...el marcador, represento a los muchachos y los contados, bajaré en la carrera. Estoy orgulloso este. Vino y presentó aquí, jugó actuando con el mundo primero, sí. Después faltó el marcador, intentamos, pero nos dio una carrera. Bueno, yo creo que te quedaba la lucha. El partido fue un primer tiempo. Nosotros tuvimos ganas claras, evidentemente. No pudimos ir incluso 3 a 1, pero bueno, el segundo tiempo no pudimos sostenerlo. Fue difícil sostenerlo con 10. Fue el bien y justo cuando nos puso una de ellas a uno también y nos estábamos recomodando. Así que, bueno, es parte de tocación. Sí, se lo juega a favor. Hemos ido, no digamos trabajando, sino informando. Tenemos que tener una oportunidad de trabajar con los muchachos, por los viajes, por los partidos entre semanas. Pero yo rescato la valentía de los jugadores, el compromiso que han tenido para sacar esto adelante, que es lo más importante. Vamos a ver si tenemos el espacio para, después que termine esta primera, otra nueva apertura, la posibilidad de acondicionar, de nuevo reacondicionar el grupo y dar un poco más de trabajo. Vamos a tener, de pronto, una idea de juego más clara, que la podamos nosotros trabajar semana tras semana. Y en cuanto al partido, cuando se lo diga, es un rival grande, que sabe a qué juega, tiene su idea clara. No priorizar lo defensivo, sino acomodar la línea de cuatro, porque no teníamos alguien dentro del campo que nos pudiera hacer la opción del lateral izquierdo. Era Perleche, que en algún momento lo ha hecho, en muy pocas veces, pienso que lo asumió de buena manera, y teníamos que buscar la forma de, de reacomodar la línea de cuatro. Si hubiera, si hubiera priorizado lo defensivo, hubiera sacado un delantero, o sea, que un volante listo, y quedamos con el 4-2, y tres jugadores más de ataque, buscando la manera de, de, de poder conseguir el empate, o, y conseguir remontar. Lo que hicimos en el primer tiempo, pero no nos alcanzó en el segundo tiempo, pienso que el desgaste también de los viajes, que ya ha tenido este grupo, veníamos de, de viajar, primero la ida a, ahora sí. Pienso que, eh, muy pocos equipos nos han superado, tanto en la liga, como en, eh, en la sudamericana. Lastimosamente los resultados nos han acompañado, pero estos muchachos han, han competido de una manera, me parece que, con mucha valentía. De hecho, siempre voy a rescatar eso, como le digo, de pronto para la segunda torneo de la oscura, tengamos la posibilidad de, de regenerar este grupo, poder trabajar nuestra idea que, que queremos que se puede dar con ellos. Eh, pues más, seis, cinco semanas de trabajo, yo pienso que este grupo, eh, pueda recuperarse fácilmente, y, y tener una, una mejor la oscura que la perdón. Cuando llegaron ellos, este, nosotros ya estábamos con los partidos encima, entonces, si bien es cierto que entendemos la idea del Profe, estamos contentos con ella, eh, necesitamos un poco de tiempo para, 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 para aceitar eso y, y poder sacar adelante, y subir en la tabla de posiciones. Lástima que, que viene el gol de una plata parada, creo que nosotros trabajamos mucho ese tipo de cosas, como que no nos pase, porque, bueno, eh, nos pasó, nos tocó hoy día, a perder de esta manera, es doloroso, porque creemos que tenemos un plantel para estar en una mejor posición en la que estamos, pero, bueno, eh, como dice el Profe, esperamos poder, eh, hacer un buen partido contra Melgar, y tener espacio en la, bueno, en la para para, para, para recomendar algunas cosas así. Gracias. Gracias.